Vamos a jugar a mi casa que es como un castillo Vais a conocer mi pequeño mono Mr. Nilsson Sé que os va a gustar un caballo que vive contigo Si queréis montar le debéis llamar pequeño tío Pipi calzas largas, pipiroza para los niños soy Pipi calzas largas, sí señor, esa soy yo Pipi calzas largas, pipiroza para los niños soy Pipi calzas largas, sí señor, esa soy yo Un día también me los vas a conocer a mi papá Y su capitán que ahora está viviendo en Tacacuca Me ha dejado una gran maleta llena de dinero Para que lo gasten miles de bombones y caramelos Pipi calzas largas, pipiroza para los niños soy Pipi calzas largas, sí señor, esa soy yo Pipi calzas largas, pipiroza para los niños soy Pipi calzas largas, sí señor, esa soy yo Hola amiguitos, me habéis reconocido ¿verdad? Soy Pipi Lambström, sí, pipilota, victual, diarrogaldina, En el caso comienza, hija de Efraín Lambström Pero ya sabéis que todos me llaman Pipi Vamos a cantar Un día también todos vais a conocer a mi papá Es un capitán que ahora está viviendo en Tacacuca Me ha dejado una gran maleta llena de dinero Para que lo gasten miles de bombones y caramelos Pipi calzas largas, pipiroza para los niños soy Pipi calzas largas, sí señor, esa soy yo Pipi calzas largas, pipiroza para los niños soy Pipi calzas largas, sí señor, esa soy yo ¡Hey!